5 cosas que debes saber sobre Squad Buster, el nuevo juego de Supercell que reúne a todo el resto El universo Clash, Clash Royale y Clash of Clans, también Brawl Stars, Heyday y Bombay Número 1, el trailer creo que no ha sido nada acertado ya que la gente se está confundiendo Cree que es un estilo Pokémon mundo misterioso, pero para mi que no va a ser así Yo creo que va a ser un multijugador en el cual vamos a poder jugar con todos los personajes de los universos de Supercell Pero bueno, esto lo veremos más en el futuro, de momento esto es lo que hemos visto y es con lo que nos tenemos que quedar Número 2, al final del trailer aparece mucha información, entre ella una página web que es muy interesante Y en esta página web podemos encontrar mucha más información, por ejemplo esto Número 4, parece ser que aquí podemos pedir la beta, pero dice que no está disponible para mi ciudad ¿Tenéis alguna solución para eso? Guiño, guiño Número 4, ¿cuándo podré conocer más de este juego? Pues entre el día 6 y el 16 de este mes vamos a tener la beta cerrada a algunas personas Solo los creadores de contenido y algunas personas elegidas al azar de la ciudad de Canadá De Canadá, entonces podéis conocer más porque los creadores de contenido traeremos contenido Esto se hace principalmente para encontrar errores en la jugabilidad y poder ver qué cosas gustan y qué cosas no Así que bueno, está pendiente de los canales de personas oficiales como puedo ser yo para que os traigamos toda la información Número 5, mucha gente me está preguntando ¿Y cuándo llegará la beta abierta? Es decir, la beta en la cual todos nos podemos descargar el juego Pues en un principio es desconocido, pero si ya tenemos la beta cerrada Y tened en cuenta que este juego ha sido como un proyecto muy encubierto de Supercell Ha estado muy oculto, supongo que durante todo el trayecto de creación Al contrario que por ejemplo Clash Hero, el cual se mostró y nunca más se supo Pues yo creo que no tardará demasiado, pero eso ya son especulaciones Así que tendremos que esperar un poco, de momento vamos a esperar a ese día 6 Para empezar a ver más información sobre el juego y si realmente está épico Bueno chicos y chicas, espero que os haya gustado, nos vemos en un próximo vídeo Chao, chao Chao